Hola, Fernando, toma asiento y preséntate para que la gente te conozca. Gracias, gracias. Mi nombre es Fernando Ayala y tengo 19 años. ¿19? 19 años, claro no. Incluso el sábado, julio 17, voy a cumplir los 20. ¿De dónde eres, Fernando? Soy de Mero Iropato, Guanajuato, pero mucha gente piensa que soy Michoacán. ¿Y por qué piensan eso? Porque tengo una canción que se llama El Frigolito y dice Soy de Michoacán, no soy presumido y con la vida, digo, nací en la piedad. Entonces, al decir Soy de Michoacán, mucha gente dice Ah, ¿tú eres de Michoacán? ¿Nos puedes cantar un pedacito? Sí, le cantamos un pedacito ahí. ¿Reíste la guitarra? Sí, incluso, déjame por ahí. Déjame como aquí. El Frigolito, ánimo, sí más o menos. Soy de Michoacán, no soy presumido y con orgullo digo nací en la piedad. No soy ningún malandro, no por el corrido van a pensar mal. No soy ningún mal curioso. ¡Chau! No soy algún malandro, no soy mas o menos.